¡Finalmente llegó la delegación del movimiento de defensa de la Chibueno hasta La Moneda en Santiago para entregar 30.000 firmas ciudadanas en rechazo a la intervención del río con centrales hidroeléctricas. La exigencia es una sola, simplemente que se cumpla el compromiso presidencial. Hoy día estamos reunidos acá frente a La Moneda, viajamos desde Linares para exigir el cumplimiento de la promesa de campaña de la presidenta, la cual realizó el año 2013 y para eso traemos 30.000 firmas reunidas desde diciembre a marzo, las cuales son a favor y en apoyo del río a Chibueno. Nosotros no vamos a transar ninguna central en el río a Chibueno y nuestra postura es siempre la misma. Nosotros no vamos a apoyar el proyecto, nosotros vamos a manifestarnos, vamos a estar al tanto de todas las señales para poder seguir movilizándonos dentro de las próximas dos semanas y seguir presionando para que ojalá el Consejo del Ministro por fin se reúna y muestre alguna señal en respaldo al movimiento, porque cumpla lo que dijo la presidenta cuando estaba en periodo de campaña. La comitiva era esperada también por linarenses que residen en la región metropolitana, comprometidos porque se conserve el ecosistema de gran atractivo turístico. Estamos trabajando con redes que están de movimientos sociales en conflicto, estamos trabajando y estamos articulando con la gente de Mataquito, con la gente de los defensores del Alto Maule, que también ellos están respaldando esta actividad, entonces estamos articulando un movimiento mucho más grande que es nacional, porque entendemos que este tema de las aguas, el tema del ecosistema y la generación energética es un tema que nos concierne a los ciudadanos. Este viernes a las 16 horas, los representantes del Movimiento Ciudadano se reunirán con el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, insistirán en el rechazo al proyecto del empresario Isidoro Quiroga y en la defensa de las cristalinas aguas del Santuario de la Naturaleza. Máximo Pacheco, insistirán en el rechazo al proyecto del ecosistema y el presidente de la Universidad 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 de la Universidad